Muy buenos días, bienvenidos a la oración de la mañana, las laudes en la memoria de los santos Joaquín y Ana. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Una antigua tradición que arranca del siglo segundo atribuye estos nombres a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo IV y pasó a la occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín es más reciente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los armientos, y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya se acerca, los doce mil señalados, que no caerán en la ciega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Salmo quinto, oración de la mañana de un justo perseguido. Por la mañana escucharás mi voz. Debe entenderse de la resurrección de Cristo. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo. Los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo, lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cántico de Crónicas Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el Atrio Sagrado. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros, alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Por la entrañable misericordia, nos visitó el Señor. Por su entrañable misericordia, nos visitó el Señor. Sacó de la descendencia de David un Salvador, Jesús, nos visitó el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por su entrañable misericordia, nos visitó el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo y pidámosle que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. ¡Tú solo eres santo, Señor! Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. ¡Tú solo eres santo, Señor! Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la mañana las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. ¡Tú solo eres santo, Señor! Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de tener como hija a María, la madre del Señor, concédenos por la intercesión de estos dos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Queridos hermanos, queridos amigos, recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace para hoy lunes. Pedirás por las almas del purgatorio, haz algunos sacrificios de amor que sirvan de alivio en su sufrimiento. La devoción a mi Sagrado Corazón es remedio eficaz para el sufrimiento de las almas del purgatorio. Con esta motivación, queridos hermanos, no dejemos de hacer nuestra oración, los cien requims por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia del Señor. Asimismo, las oraciones propias de este día, el rezo del Santo Rosario, los misterios gozosos meditados según San Mateo en la medida en que no interfiera con nuestras ocupaciones del día, la cadena completa. Asimismo, nuestras devociones a los santos ángeles, la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, la hora intermedia, el oficio de lecturas, no olviden compartir estas oraciones con sus familiares, amigos, seres queridos, invitarlos a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo, activar la campanita para que en el momento en que nos unamos en oración puedan participar, asimismo, para que hagan partícipes a otros también de estas oraciones. Que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.